Pétale castaña María Que yo sé que a mí me miran Hay por las calles por donde paso Se giran todas las cabezas Y hasta los coches me van pitando Están todos nerviositos Y me acabo de sentar Fite que sura tengo Que con postura y saber estar Yo ya me comí el postre Y tú vas por el primero Que mira vengo de Marte Y tengo nervios de cero Tos quieren ser de mi equipo Porque mi equipo es el bueno Yo tengo letra menúa Para el casado y para el sortero Pétale castaña María Que una viene con callo Pase 30 guisos Me calo los ego Nada más con miras Tú no haces flamenco No tienes ni ritmo No me pillas una Que esté sin compás Si no hay ascensor Si no llega el tiempo Te quedas fuera Así que aligera 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 Sálteca se va a quemar La sábana limpia bien estirada Me gusta la pajaca de la sala Y me caliña Alí, 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 alí Y busco a mi niña al lado del arroz Por culpa del huevo al final adiós Cuando me dijeron Niña, tú no vale Yo tenía puestos los auriculares Cuando me dijeron Niña, tú no vale Yo tenía puestos los auriculares Tengo más fuerza que a los pelos de Sansón Un torbellino que ni la naturaleza Que este negocio es mío y lo manejo yo Y cuando hablo sube el pan y todos rezan Tengo más fuerza que a los pelos de Sansón Un torbellino que ni la naturaleza Que este negocio es mío y lo manejo yo Y cuando hablo sube el pan y... ¡Échale, cantante, barulha! ¡Échale, cantante, barulha! ¡Échale, cantante, barulha! ¡Échale, cantante, barulha! ¡Échale, cantante, barulha!